En otro sector de la ciudad, ahora en la unidad educativa César Quimis, para darle a conocer sobre el trabajo que viene ejecutando el Comité de Padres de Familia, no solamente el impulso o toda la responsabilidad lo tiene, quizás el Gobierno Nacional, sino la autogestión de ellos, lo que ha hecho de mejorar algunas cosas. Para ello vamos a conversar con Javier Mero, él es el presidente del Comité Central de Padres de Familia, para que nos deje a conocer cuáles han sido esos logros que se han canalizado en base a la autogestión. Javier, danos a conocer sobre eso. Muchas gracias Guillermo. Bueno, para nosotros es algo muy... estar contentos de que hemos podido cristalizar dos proyectos. Uno, hacer aquí un techado que tiene alrededor de 13 metros, es la segunda fase que se cumplió. El otro es también un muro que tiene 100 metros lineales, con el objetivo de proteger de los fuertes inviernos. Hace dos años esta institución se llenó de agua y lodo. Entonces, en vista de que se llenó, se inundó, nosotros hemos, como padres de familia, hemos proyectado poner un muro de contención para que este año, que se viene el invierno, no pueda suceder eso. Bueno, y eso se lo ha logrado ¿cómo? ¿Cómo ha sido el trabajo que ustedes han ejecutado? Esto ha sido una autogestión. Gran parte de la ciudadanía del Cantón Puerto López ha apoyado con cemento, con rieles, con zinc. También los padres de familia, aunque no la mayoría, hablamos quizás la mitad de los padres que ojalá que estén viendo este programa y puedan animarse a colaborar para que con la participación de ellos podamos realizar y cristalizar el otro proyecto que está por emprenderse. Correcto. También han tenido el respaldo de las autoridades del plantel educativo, en ese caso. Por acá tenemos también a la rectora de este lugar que también me imagino que ha dado el impulso para que ustedes sigan trabajando. Claro que sí, hemos venido trabajando de manera coordinada aquí con la licenciada Lorena González. Con ella hemos andado curso por curso, hemos andado haciendo las compras de los materiales, hemos andado hablando con los padres de familia y de verdad que la felicito a ella y al todo personal de los profesores también que han dado la mano. Bueno, muy pocas veces en los días educativos se hacen estas autogestiones. Sin embargo, es un ejemplo de que existen muchas necesidades y esas necesidades de repente se lo pueden cubrir de a poco con ese aporte que puedan brindar ciertos sectores, ciertos grupos, ciertos padres. Claro que sí, como usted lo acaba de manifestar, necesidades, casi la mayoría de las instituciones educativas lo tienen. Solamente se necesita, es de la fortaleza, de la decisión de la persona que esté al frente y con las demás personas, empujar ese carrito para cristalizar todas esas proyecciones que se tienen en beneficio de la comunidad y de la educación. Bien, Javier, vamos a conversar acá con la directora de esta unidad educativa, Lorena González, dando el aval y también siendo la parte importante para fortalecer ese trabajo que vienen ejecutando los padres de familia para hacer las obras complementarias que faltan. Bueno, en realidad yo me siento muy feliz ya que el Comité Central de Padres de Familia han realizado gestiones muy importantes para el adelanto y desarrollo de la institución educativa. Felicito muchísimo a los padres que de una u otra manera han colaborado para que este sueño de tener un techado de protección de la institución educativa se haga realidad. Estas son las buenas acciones que se debe de felicitar, aplaudir y reconocer cada uno de estos objetivos sobre todo porque los únicos beneficiados van a ser los estudiantes de esta unidad educativa esperando que los padres de familia de igual manera sigan aportando con ese granito de arena que de una u otra manera va a fortalecernos como unidad educativa. ¿Cuántos estudiantes se educan aquí? 564 estudiantes. Es una gran cantidad de estudiantes. Bueno, como experiencia, en el invierno anterior, bueno, eso tal vez no se determinó en la parte técnica de esta institución. Bueno, por aquí se hace el paso de un estero, de un río y tendía a colapsarse esto. ¿Hacia ello trabajaron ustedes para evitar ya en los próximos inviernos que se inunda esta institución? Bueno, ese fue el objetivo. Conversando, dialogando con el presidente del Comité Central de Padres de Familia fue ese el objetivo primordial. Que no pase nada, que no suceda nada dentro de la institución educativa porque ustedes saben que uno tiene que darle de igual manera protección a los estudiantes. Bien, entonces yo creo que qué más que las acciones que se han dado gracias a la intervención del Comité de Padres de Familia y el aporte también que están brindando los profesores de esta institución respaldando esa iniciativa y por supuesto fortaleciéndola que es la parte importante. Muchísimas gracias al señor presidente y a ustedes también. Con esto regresamos a estudio con cámara de Silvio Homero, Guillermo Santiana, Puerto López TV.